La Oficina de Actividades Institucionales del Conservatorio de Música de Puerto Rico les invita a su serie de conciertos en familia. Así que te esperamos este próximo 3 de diciembre para que participes y disfrutes de nuestro concierto en familia bajo la dirección del profesor Roselyn Pau. Con el asfixio del Consulado General de España en Puerto Rico, la orquesta contará con la participación del pianista malagueño Antonio Ortiz que interpretará el estreno del concierto patético de Enrique Granados en Puerto Rico y La Noche de los Ardines de España de Manuel de Falla. La entrada a este concierto será por donativo sugerido de 10 dólares. Para más información accede a Facebook bajo el nombre Conservatorio de Música de Puerto Rico o llama al 787-751-0160 a las extensiones 257, a la 260 o a la 286. La entrada a este concierto en los modelos de la participación y el producto trompet первый esposo de nuestra vírus. CC por Antarctica Films Argentina